o envíenos un mensaje a cecilia.radiomundo.net Porque las cosas se están poniendo muy candentes, hay que hacer escuchar nuestra voz. Recuerde que se viene el primero de mayo, la marcha, las acciones alrededor de todo el país y si no me cree que cada esfuerzo, cada granito cuenta, escuche nada más. Texas, el estado de Texas impondría cárcel a policías que no cooperen con ICE. Esta dura propuesta contra la llamada Ciudad de Santuario que enviaría a la cárcel a policías locales de Texas que se nieguen a ayudar a las autoridades federales de inmigración, superó ayer una importante barrera y parece estar en la vía rápida para que la apruebe la legislatura estatal controlada por los republicanos. La Comisión de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa por 7 votos a favor y 5 en contra, sin debate por lo que ahora pasará al Pleno de la Cámara Baja. Sus oponentes esperaban que ese recinto legislativo suavizaría el duro proyecto de ley que el Senado de Texas aprobó en febrero, pero los cambios menores que la Comisión le hizo no la van a atenuar mucho. Lo que quedó igual fue una cláusula muy debatida, la cual permite que se presenten cargos penales a funcionarios del condado o municipales que se rehúsen intencionalmente a cooperar con las autoridades federales que tratan de deportar a inmigrantes que carecen de autorización para estar en el país o que han sido encarcelados por cargos no relacionados a su estatus migratorio. Funcionarios electos podrían enfrentar hasta un año de cárcel y perder sus trabajos si es que son hallados culpables de mala conducta. Por eso es tan importante que usted participe, que nadie se quede sin participar en este primero de mayo, porque lo que está en juego nos afecta, nos afecta a todos. Artemio Arreola es director político de la coalición pro derechos de inmigrantes y refugiados de Illinois y nos acompaña vía telefónica en vivo y en directo para que nos dé una actualización de lo que se está haciendo rumbo al primero de mayo. Artemio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Un gusto de saludarte, aunque sea con malas noticias, pero me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu equipo de producción. Oye, Artemio, y es que tenemos que seguir insistiéndole a nuestra gente, que si se queda callada, nos lleva el tren. Efectivamente, y principalmente en estados como Illinois, hay una doble responsabilidad, así lo pondría yo, porque no se trata solamente de una campaña de resistencia, de resistir los embates, sino que también tenemos que tener la capacidad de darle la vuelta. ¿Qué quiero decir de darle la vuelta a eso? Hacer todo lo contrario que en estados como Texas, como tú bien lo acabas de poner, se están haciendo. Y aquí en Illinois, esta es la campaña que estamos haciendo, y la menciono porque va conectada con el primero de mayo, ¿verdad? El primero de mayo no va a resolver todo, pero es parte de una conexión y crear más alianzas todavía. Creo que así lo pongo yo de ese tamaño, ¿no? O del primero de mayo. Cómo nos damos a ver, nos damos a entender, nos damos a querer más, pero también sobre todo que vengan más aliados que no están con nosotros. Te diré que aquí en Illinois, el martes, en Berwyn, yo soy residente de Berwyn, pudimos pasar la ordenanza de bienvenida, votación unánime. Eso tenemos que volver a llevarlo y llevarlo a las calles el primero de mayo. ¿Por qué? Porque queremos que más municipalidades se levanten y lo pasen y le den la bienvenida a los inmigrantes. Por cierto, qué tristeza lo que ocurrió en Melrose Park un día antes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Estuve escuchando tu programa también, por ahí fue donde me di cuenta. Bueno, lo leí un poco en la noche, ¿verdad? Pero no entendía los detalles hasta que escuché tu programa. A ti y a Moni, que es lamentable, ¿no? Sobre todo que los que vivimos en estos municipios tenemos la responsabilidad de hablar. Yo fui a hablar con mi alcalde desde antes de las elecciones. Me senté con él, hicimos reuniones con las organizaciones. Así es que, pues no te quiero decir que fui yo, porque no es así, pero somos una coalición, somos un equipo, somos muchos, somos tú, somos todos. Eso es lo que quiero decir. Y el primero de mayo nos quiero que nos ayudemos. Y cuando digo ayudemos es para que cada gente en el lugar donde vive, en Aurora, en Stigney, en Summit, en donde vivan, ¿verdad? En Guaquigan, podamos ver de qué manera meneamos una iniciativa. Si no es la misma, por algo similar, ¿no? Y cuando no hablo de la misma es romper la colaboración entre la policía e inmigración. Eso no es malo. Eso hace que inmigración haga su chamba, pero que la policía haga la suya. Que los residentes confíen más en la policía. Que haya más confiabilidad para denunciar crímenes. Eso es, en realidad, un verdadero barrio, una comunidad más segura, y no como le llaman secure communities. No, pero esto sí es una seguridad. Y lo sigo mencionando porque el primero de mayo también queremos públicamente venir a favor de la SB31, que es el TRAS-A, que esto corrompería a nivel estatal. Es bueno ir pueblo con pueblo, pero aquí lo más importante es por lo menos ir en todo el Estado. Qué lástima que ahora cada vez tenemos que hablar al nivel más bajo, al nivel más local, o más cercano a ti, que es tu pueblo, que es tu ciudad, después el Estado, el condado, porque desafortunadamente a nivel federal las cosas se ven más lejanas. La una reforma migratoria, ya ni siquiera hablamos casi de ella, ¿verdad? Porque sería muy ponzoñosa una que pasaste en este momento también, ¿verdad? Lo que sí podemos seguir peleando, y eso es ahorita estar en receso los congresistas, que vayan y hablen con ellos, y que les digan que no permitan que su dinero de los impuestos se vaya a tirar a la basura, a esta construcción del muro. Y dicho sea de paso, nada que va a empezar, tiene más de 12, 13 años ya en construcción. No lo van a terminar, es matar la gallina de los huevos de oro. Siguen sacando billones de dólares para las corporativas privadas, porque ya en realidad todo está privatizado, desde los que limpian, desde todo el mundo en las cárceles privadas, ¿verdad? Oye, Artemio, ayer me entrevistaban para un programa de televisión en México, desde acá, desde Chicago, vía telefónica, y me hacían la pregunta, oye, ¿y no hay temor de que estas marchas sean aprovechadas como pretexto por las autoridades de inmigración? Y yo les decía, no se atreven. Somos miles de personas, hay sindicatos, hay organizaciones, no es algo, no es cualquier cosa. Y te lo pregunto y te lo comento para que nuestra gente también tenga esas ganas. Seguramente le pasa por la mente a nuestra gente, ¿qué tal si salgo a marchar y me arrestan o algo pasa? Y bueno, este primero de mayo espero que el apoyo, el sentir, la presencia de nuestra gente sea la más importante en muchos años. Yo pienso, no solo pienso, sino que estoy seguro que este primero es diferente, y te voy a explicar por qué es diferente. Están en la mesa o están alrededor de lo que estamos organizando, y también se ha replicado a nivel nacional, y no solamente aquí en Chicago. Están grupos que nunca habían estado con nosotros. Los que organizaron la marcha de las mujeres de Women's March, están en la mesa con nosotros desde hace más de dos meses. Los de Sierra Club, que son todo el movimiento del medioambiente, ambientalistas, están con nosotros. Están los líderes de los afroamericanos, como los tres o cuatro grupos del doble A, el NCP, esta organización nacional. Están los del movimiento por las vidas negras, Black Lives Matter. También están los de la lucha por 15. Están los sindicatos, no los que siempre habían estado con nosotros. Claro, ellos están ahí, ¿verdad? Como SCIU o UFCW, Unite Here. No, ahora está el Chicago Labor Federation. Están los trades, están los plomeros, están los mecánicos, están otras industrias que normalmente, hace muchos años inclusive estaban en contra de, por los últimos años se han quedado medio callados. Ahora no, ahora están en la mesa. Entonces, si tú vas a la reunión, encuentras gente mucha nueva. Y la gran mayoría inclusive son blancos. Ahora sí, por ejemplo, vas y dices, ah, caray, ¿dónde están los de las clubes, las federaciones? Ah, no, pues mira, ¿qué lees? Oh, oh. No, somos otros. ¿Qué quiere decir? Que estamos creando nuevas alianzas. Yo espero que si nuestra gente también salga, se sienta confiado, por eso es que estamos generando este movimiento, para que si hay entrevistas, si hay gente, se den cuenta de que la gran mayoría que marchamos no necesariamente somos indocumentados. Somos ellos y sus familias. Somos nosotros y los aliados. Pero sí los que vengan, les pedimos que vengan con respeto, con orden, que traigan a sus familias si pueden. Esperamos estar a la una de la tarde en el Parque Unión. Empezarán los programas, creo que desde las once, desde las once, doce, ya habrá programas musicales y speaker por ahí en el parque. Esto para el primero de mayo, para que nuestra gente lo entienda, es para el primero de mayo. Efectivamente, lunes primero de mayo. Y después de ahí a las dos de la tarde, bueno, si la policía no decide alguna otra cosa, caminaremos de ahí al Daily Plaza, que está ubicado en la Clark y la Dearborn. Esperamos ahí hacer un gran rally alrededor de las cuatro de la tarde. Si alguien no alcanza por su trabajo a llegar a la marcha, bueno, pues lleguen al rally, al centro. Ahí estaremos. Sé que va a haber varias marchas, todas conjugando, algunas, la más grande, vamos a salir del Parque Unión, pero eso no limita. Ya sé que hay algunas que se están organizando de Pilsen, hay otras que van del barrio de los puertorriqueños, y va a haber diferentes acciones también ocurriendo en el centro ese día. Es que definitivamente es un día de que no se queden en la casa. Por otro lado, se ha generado un documento. Es un día de acción, sí. Se ha generado un documento en el cual, con bases legales, la gente lo puede llenar y pedirle a su empleado, a su manager, que lo dejen participar en la marcha. También hay para que más compañeros del trabajo lo firmen y pidan no trabajar ese día. Y quiero aclararle a nuestra gente que no es una cartita que salió de la cabecita de Vicente Serrano y de Artemio Arreola o de Jorge Mújica. Es una carta redactada con abogados, es una carta con lenguaje legal, para que estén protegidos lo más que se pueda los trabajadores que quieran participar, Artemio. Sí, efectivamente. Las personas que tienen sindicato, que tienen unión, se les pide que no usen esta carta, sino que hablen a través de su sindicato para que pidan ese permiso. ¿Verdad? Porque al final ellos van a ser los que van a la cara para tratar de traerlos al trabajo. Ahora, esta carta no necesariamente te garantiza que con tú llenarla te tienen que dar el permiso. No necesariamente. También para que no alguien se sienta malentonado y me diga, ok, yo la firmé y me corrieron. No, siempre hay que, aquí la cuestión está en hablar con respecto a pedir... Y es parte de la concientización que cada trabajador tiene que hacer con sus managers, con sus gerentes, con sus dueños de empresas. Efectivamente. Y pedimos que por lo... Si se puede, que el que pide el permiso sea una persona residente, ciudadano, y no necesariamente vamos a ir porque estamos indocumentados, ok. Claro. Estamos porque estamos, este... Somos una familia y en la familia somos diversas. Entonces, eso es el mensaje que queremos que ustedes también entiendan y manden a la compañía donde trabajan. Una persona puede pedir permiso para las 10. Nómbrenlos ahí y alguien quede la cara por ustedes. ¿Verdad? También se han generado unos pósters que queremos que la gente los descargue. Están en la página de internet de CHH, Chimei Day, Chicago Mayo Primero, o Día Mayo Día. Donde hay cartas para que... Estas que dan permiso, también están los flyers. Hay también pósters que han hecho para que los negocios los puedan pegar en sus vitrinas, ventanas, puertas. Hay uno que dice que va a estar ese día cerrado. Y si no va a estar cerrado, también nada más que lo promueva y que dice, pues yo estaré abierto, pero voy a dejar ir a mis trabajadores o apoyo el movimiento. Es con la idea también de que si los negocios cierran hoy, pues no que vayan y se vayan a comprar a los supermercados o cadenas grandes, sino que protejamos el negocio comunitario y regresemos el día de mañana, ¿verdad? O compren antes para que ese día estén... No tengan que ir a la calle, mejor dedíquenlo a la marcha o a otra cosa, ¿verdad? Me da mucho gusto saludar a Heriberto Mendoza, que dice, estamos al pie del cañón desde Seattle, Washington. A Edna Román, que dice, saludos desde Houston, Texas. Compartan esa carta. Con mucho gusto, nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Edna, amigos, vamos a compartir este enlace para que encuentren los recursos que al menos desde Chicago se están manejando. ¿Con qué te despido hoy, Artemio? Pues nada más, que después les pasaré más detalles de dónde y cómo estamos generando la campaña para entrar y si generaremos otras campañas en otros pueblos también. Posiblemente te mando también la ordenanza que hemos estado haciendo aquí porque veo que el público a través del país puede estar interesado. Te la mando para que si en algunos otros pueblos de otros estados quieren hacer lo mismo, pues que lo hagan. Claro. Muy bien, pues mi querido Artemio, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Saludos, hasta luego. Una cosita nada más para dejarlos. Aguas, que en medio de este de no salir a trabajar, no salir, que no paguen los platos rotos los pequeños empresarios mexicanos, los pequeños empresarios hispanos, que somos muchos. Se lo digo, porque cerramos los negocios pequeños, presionamos para que cierren los microempresas y luego vamos y compramos a Walmart o vamos y compramos a estas cadenas más grandes y resultó que nos metimos sin darnos cuenta un balazo.